El último adiós al artista Estela Ravar, la despedida y la ceremonia íntima. Esto ocurrió ayer en un cementerio privado de Pilar. Queremos a la familia, en mi nombre, agradecer a la prensa argentina, al gobierno que apoyó esta movida. Agradecerle a su gente que la viene a despedir. Se lo merece. Mi madre fue una gran mujer, una gran artista. No podía haber tenido mejor madre. La última palabra que dijo fue música. Se fue con música, le pusimos música todo el tiempo. Se fue rodeada de los tres hijos, de su nieto, de mi padre, que fue su gran amor. Una persona que estuvo a su lado, que le cerró sus ojos y se fue con mucha paz. Y eso quiero que la gente lo recuerde, que le recuerde con su música, con su voz, que va a estar en todos los hogares. Me imagino que en cada hogar argentino alguna vez alguien escuchó un disco de mi mamá. Una persona que nos dejó muchos buenos ejemplos a todos nosotros, un artista que vamos a recordar siempre, permanentemente. Yo por mi estilo de trabajo respetaba su profesionalismo, sus horarios, cómo ensayaba, cómo hacía las funciones y cómo se despedía con su resistiré, esa canción tan que la marcó tanto a ella y ovacionada todas las noches con un público y una sala llena. Lo que pasa es que Estela nos ha dado tanto, nos ha dado tanta alegría, tanto placer con su música. Fue tan maravillosa que realmente yo la quiero recordar con alegría. Con sus discos que los tengo, éramos muy amigas, nos hablábamos frecuentemente. Y ella me decía yo soy una gran admiradora tuya, yo le decía yo soy una gran admiradora tuya. Realmente ella era una mujer que no soportaba la mediocridad y en ese sentido nos parecemos mucho. Y digo que nos parecemos porque ella no se fue, ella está, ella está entre nosotros. Yo soy una convencida de que está entre nosotros.